En este vídeo os traigo ventajas y desventajas de tener gallinas. Os voy a traer varios puntos positivos y negativos de tener este increíble animal en casa y al final del vídeo vosotros podéis tomar la decisión de si queréis tener uno o si no queréis tenerlo. Por lo tanto, vamos a por las ventajas. La primera ventaja, obviamente, es que son animales que ponen huevos. También en otro vídeo vamos a tratar las mejores razas de gallinas para poner huevos. Por lo tanto, suscríbete en el canal si no te quieres perder este contenido porque vas a encontrar de las razas que hay en el mercado las mejores que van a poner más huevos a lo largo del año. La segunda ventaja es que sus crementos pueden servir como fertilizantes. Entonces, si tenemos la oportunidad de tenerlas por el jardín o en nuestro huerto cuando no tenemos nada cultivado, es importante que no haya nada cultivado si no se lo pueden comer, van a ir abonando de forma natural ese espacio. Y si las tenemos en un sitio cerrado puede ser una desventaja también porque se acumulen varios excrementos y luego no sepamos cómo gestionarlos. Entonces, es importante que tengáis las gallinas sueltas por el jardín el mayor de número de tiempo posible para que no se acumulen los excrementos en un sitio. Una ventaja también interesante es que del huevo se puede aprovechar todo hasta la cáscara. Habrá mucha gente que la cáscara la tira a la basura, pero también es interesante guardarte esa cáscara, triturarla y luego volverse a poner a las gallinas mezclada con el piso que tienen, ya que esta cáscara le va a aportar mucho calcio. Es esencial para que pongan huevos. La verdad que una ventaja muy interesante, al menos para mí, es que es un gusto de verdad ir cada día al gallinero, abrir a las gallinas para que salgan por el jardín, recoger sus huevos y poder poner estos huevos frescos en nuestra nevera. Esto para mí es una de las ventajas más importantes de tener gallinas. Ahora vamos a por las desventajas. No suele ser rentable tener gallinas en casa, al menos en pequeñas cantidades. Suele ser rentable al tener muchísimas gallinas y para comercializar sus huevos. Lo digo porque hay mucha gente que se piensa que es más rentable tener gallinas en casa, pagar el pienso, invertir horas en limpiarlas, en atenderlas y todos los cuidados que requieren que no ir a comprar los huevos al supermercado. Lo más rentable y lo más económico es ir a comprar los huevos al supermercado. Aquí ya entra tu propia decisión de si quieres tener huevos frescos y pagar un poco más por el pienso, invertir tiempo en los cuidados de tus gallinas o quieres recurrir a la manera fácil que sirva comprarlo en el supermercado. A mí, de forma sincera, prefiero tener mis huevos frescos y aunque me salga más caro que no irlos a comprar al supermercado. La segunda desventaja es que son animales bastante ruidosos y cuando ponen huevos y los celebran, lo celebran por todo lo alto. Tiene un cacareo bastante estridente y si no estás acostumbrado te puede llegar a molestar. O al menos si tienes gallos los primeros días puede ser que te despierten. Pero aquí ya entra un factor importante si tienes vecinos o no tienes vecinos y si a tus vecinos les importa que tengas gallinas o no. Porque si a ti no te molestan pero tienes un vecino al lado que no quiere que tengas gallinas y le molestan sus cacareos, puedes tener problemas con el vecino y a lo mejor no te salga cuenta tenerlas. El último contra de tener gallinas es que si no se mantiene a buena higiene puede llegar a oler muy mal el gallinero. Por lo que es importante mantener las instalaciones limpias y dedicarles tiempo. Suscribiros a este canal porque vais a aprender muchísimas cosas sobre gallinas. De hecho tengo un curso subido en mi canal de YouTube completamente gratuito sobre todos los cuidados que tienes que llevar a cabo para tener gallinas en casa. Por lo tanto echarle un ojo al curso que te lo estoy enlazando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.